Lo que a mí me ha pasado Me dejaste plantado en el portón De la iglesia que fijaste Para curar tu amor con Dios Y no te presentaste Veo que es mejor Quedarme como estoy Solo otra vez Es natural Pensar que solamente ayer La ilusión de poder de querer La llenabas tú, solo tú Mi error fue que siempre confié Pero todo salió mal Me siento fracasar Y me da pensar que no hay que confiar De la gente en este mundo Le pregunto a Dios Cuando rezo en la iglesia Porque si quiero darme amor Ella me desprecia Dime si es mejor Quedarme como estoy Solo otra vez Es natural Yo creo que en el mundo Hay otro Que sufra el mal de lo Que sufro yo Y yo me animo más ¿Qué puedo hacer? 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 Yo creo que en el mundo Solo otra vez es natural Los años atrás corría cuando todo era alegría Me sentía volar de felicidad y mi cara siempre sonreía Luego me llegó el amor que mi corazón flechó No puedo entender como pudo ser que el amor me haya cegado Y que no pude ver que yo mismo era engañado Pero confieso que así es, estoy derrotado Te recordaré y luego lloraré Solo otra vez es natural Solo otra vez es natural En el lugar de mi corazón flechó Y que no pude ver que yo CarlOOOOEND H okayos Todas 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 Nche